y que no que mi casa mando justicia social se va a convertir así a pasos agigantados en el principal partido emergente del país por lo que hemos visto por lo que hemos trabajado y por la aceptación del país el domingo sucedió un acto constitutivo la asamblea constitutiva donde elegimos el presidente secretario general y demás dirigentes del partido y nosotros le queremos poner este minuto con el presidente de justicia social julio césar valentín vamos a ver ese vídeo señor y no descansaremos hasta haber superado los obstáculos las diferencias sociales la exclusión la pobreza extrema la marginalidad y toda forma de discriminación tenemos el partido que luchará incansablemente contra todo tipo de odio y de discriminación y 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 del municipio de santiago estaba del municipio de santiago julio césar valentín presidente el diputado el diputado estaba bien la noche ortega quien es quien es a que a que aspira miguel ángel ortega alguna regiduría allí en el campo del en san jose no a que aquí a que el partido crezca aquí la gente va a los partidos para que los partidos crezcan bueno eso es lo que él me dice que tú quieres ahora pero tú eres amigo de él cuando tú lo veas tú le pregunta que tú aspira pero yo te lo estoy pero que sabe que no aspira nada soy yo eres parte de ese partido que sabe que no aspira nada soy yo voy a la que nunca he aspirado a nada en ningún partido porque yo no te pregunté por miguel ángel oye ya ya estamos claro de que de que tú eres un unión de confrontación conmigo oye ya estamos ya estamos ya estamos seguros ya tiene oeste como se llama alianza justicia social yo soy del prm y tú eres entonces yo soy de abel martínez yo soy de abel martínez abel martínez durán abel martínez durán abel atahualpa martínez durán un caballero de los pies a la cabeza y es de las personas que cuando te conoce te llama por tu nombre sí ya mira y te distingue y te distingue y te distingue donde te vea y me quiere y me oye me pero y hay diferencia contigo ay 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 pero abel es un líder vamos a invitar a ver a que vaya al antillano a disfrutar un buen vino espérate que vaya espérate la antillana está en la celebración de sus primeros cincuenta años de los cuales yo he disfrutado en la antillana alrededor de cuarenta años y ahí me da gusto comiendo pizza hay unos quioquitos que tienen tu nombre te van a hacer un reconocimiento y le voy a poner una targa bueno ya me están ya me están halagando porque me mandaron un vino mire lo aquí el vino es el suyo cincuenta años de la antillana en conmemoración de nuestro cincuenta aniversario deseamos expresar nuestra gratitud por la confianza depositada en nosotros lo que nos compromete a ofrecer cada día un mejor servicio su lealtad hacia nuestra empresa ha sido esencial para lograr el reconocimiento con el que hoy contamos tenemos un vídeo gracias por ser parte de nosotros tenemos tenemos algo tenemos para si para ellos celebrar los cincuenta años organizaron pues un acto muy bonito en donde estuvieron presentes empleados los propietarios así como algunos clientes de la antillana muchos colaboradores colaboradores vamos a ver algo vamos a ver algo a los muchachos del máster ahí va ahí está a la familia los allegados exactamente está laboradores o monseñor josé grullón quien es parte de la familia porque monseñor josé grullón es hermano del fundador de la antillana correcto que murió hace es un par de años pero el juan eligió grullón pero su su legado siguió con su esposa y también con sus hijos quienes hoy están al frente de la pizzería la antillana así es que desde acá desde esta plataforma felicitamos a helen grullón de castellanos quien es la gerente de servicio al cliente de la empresa quien aseguró que siente orgullo de de todo lo que ha representado seguir el legado de sus padres así es que bien que bien que bien montaje precioso cuando veo cuando yo cuando veo vino y gente trabajadora gente buena emprendedores está la familia que han mantenido el legado bueno eso es la primera no entonces precioso nosotros también en ese acto se reconoció también la labor de mucha gente muchos trabajadores señores que tienen más de 40 años trabajando en la empresa fueron homenajeados los señores aquí tengo que tienen más de 40 años claro velarminio vázquez con 49 años virginia vázquez con 49 años en la empresa carmen vázquez con 42 años eso dice mucho de los dueños ramón domínguez con 35 años y domingo vázquez 33 años fueron entregadas placas de reconocimiento a estos hombres y mujeres de tantos años trabajando en la antillana y decir algo el que tenga mucho tiempo que no va a la antillana tiene que darse la vuelta ahora porque todo aquello ha sido remozado está precioso moderno el mismo servicio la misma calidez y la misma empatía el mismo cariño pero todo remozado precioso la misma calidad de la misma calidad la mejor pizza de santiago y los kioquitos están ahí esa risita sinvergüenzona tuya hay que decir también que los hijos aprovecharon el momento para entregar una placa de reconocimiento a doña julieta abre o de grullón esta mujer que la matrona es la matrona es la macana esta mujer fuerte segura de sí misma que tras el fallecimiento de su esposo siguió este legado con sus hijos señores felicidades 50 años más verdad 50 50 años aportando a la sociedad 50 años creando plazas de empleo para que los ciudadanos de santiago puedan aprovechar exacto eso es un aporte a la sociedad eso se aplaude felicidades en estos primeros 50 años a la familia grullón que junto a santiago ha visto crecer a la antillana ya felicidades para ellos y ya que estamos hablando ya en tono social y cuando hablamos está esta noche al comienzo del programa de raymond y miguel y de su espectáculo aquí tres décadas queremos recordarles a ustedes que este espectáculo se va a llevar a cabo en santiago el sábado 16 de septiembre a las 8 30 de la noche en la sala restauración la sala grande del gran teatro del cibao en la rueda de prensa miguel tuvo unas palabras bonitas vamos a ver si el señor director no la puede poner y si no pues nada continuamos con en el espacio porque aquí se quedaron para que quede muy bien no saben cuánto agradezco gracias a mí en especial a un amigo que tenemos extraordinario que le hicieron la propuesta de hacerlo aquí en el teatro y el gran teatro pues gracias a dios él estaba ahí nos recomendó y ese no pero perdón 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 pero si el rego y miguel eso está un sonquita nosotros hermano francisco te amaba ustedes saben que el quitao lo dije yo porque no habla si él habla más la verdad no 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 esa gente nunca habla en serio ese señor alberto cruz pirincho es el productor ejecutivo de este gran evento tres décadas raymond y miguel los reyes del humor bien en el gran teatro del cibao sábado 16 de septiembre 8 30 de la noche recuerde que el teatro cierra sus puertas puntualmente puntualmente usted compró taquilla y va a llegar 10 minutos después va a perder su asiento perdió su asiento los teatros que se respetan cierran a la hora marcada punto si nosotros decíamos aquí que la verdad es que estamos muy contentos en la ciudad de santiago porque hemos visto que se ha agilizado el teatro que los eventos ciertamente han llegado a las salas del teatro señores y la gente le ha dado un apoyo extraordinario ahí tenemos a un danny rivera eso se llenó ahí no habían boletas la gente estaba buscando boletas y ciertamente que eso se agradece porque había 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 una anemia decía jose tabares como había una anemia con el director estaba ahí que era una retranca sí para los productos yo creo que nunca se hizo una actividad claro que él hizo actividades de él unos montajes extraordinarios de él él tenía un monopolio pero se ha dinamizado y qué bueno qué alegría así es que estamos muy contentos y el santiaguero sí le ha dado apoyo al teatro regional bueno pues vamos a otra pausa vamos a la pausa si vamos a otra pausa y volvamos y volvamos y hombre no hay problema con eso carlos dispón no hay problema con eso y la que no se va a dar y una que no se va a dar y una que no se va a dar y una que no se va a dar Gracias por ver el video.